¿Qué es la denuncia? No está, pero a ella le dijeron que eso está bien hecho, pero nosotros realmente no nos inundamos tanto, la gente más adelante, ellos porque el agua viene en caída. Claro, porque está el arroyo de los perros acá a dos cuadros. Claro, entonces se inundan todos ellos, yo gracias a Dios no, pero sí me jode, yo no puedo salir. Claro, la calle es intracitable cuando la vi. No, 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 vos fijate la basura, el basurero no entra, los remises no entra, la ambulancia no entra, se nos suma todo eso, las ratas, gracias a Dios adentro de las casas no, pero tenemos acá ratas grandes, importantes, salen de acá abajo, mirá que hay pozos, hay como cositos, salen de acá abajo. ¿Cuántos es que usted vive aquí? Y yo hace 30 años. ¿Antes qué pasaba? No, bien, antes esto era un campo, las calles más o menos se podían pasar, entraban los remises, ahora no, ahora es imposible. Claro, porque el agua antes descansaba sobre estos predios que no estaban habitados. Claro, 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 antes era todo campo, este, y no, antes de eso campo y no, nada más, mugre, por ahí la gente pensaba que era un depósito de mugre, venía y tiraban, pero tratábamos de mantenerlo lo más posible, y por ahí veíamos y salíamos y decíamos que no tiran mugre, pero no, no, ahora sí se nos complicó todo, no se seca la calle por la pared tan alta, y cuando fuimos a hablar no nos atendió nadie. ¿Usted no atendió a nadie? No, 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 no nos atendió. A nosotros, los muchachos, todos los que trabajaban acá eran de afuera, paraguayos, les preguntamos y dijeron, tienen que ir a hablar allá adelante, nosotros hacemos el trabajo que nos mandan, y ahora pusieron cámaras para que se ve que, para que no les rompan esas cositas, la verdad los rompimos acá, porque, y metíamos los callos para adentro, porque se nos iba todo el agua para allá, a mí me llegó hasta, no se me inundó, pero me entró para adentro, es la primera vez que me entra agua, la lluvia fuerte que hubo, me entró agua para adentro, porque era insoportable, no se bancaba la calle todo esto, pero bueno. No, te necesito una solución como miembro de la comunidad, digo, tienen que convivir mucho tiempo con esta empresa, y a ver, una solución tienen que encontrar, porque no puede haber esta tiranteza entre vecinos. Yo creo que, si, esto nos lo van a tirar abajo, vamos a vivir con esto hasta que no, yo creo que la solución acá, hoy, es un zanjeo con esos caños para la esquina, para allá, no sé cómo se, pero para mí que la solución es esa hoy, porque la última lluvia, la gente allá se inundó toda, yo creo que esa es la solución hoy, que ellos colaboren y que vengan a decir, bueno, la zanja, como verás, yo no puedo hacer ninguna zanja, nos han llegado a decir que hagamos una zanja nosotros, acá no hay hombres, así que, nada, creo que la solución sería eso, que ellos colaboren y vengan a ver si pueden hacer un zanjeo o la municipalidad, no sé, bueno, la municipalidad no nos conoce a nosotros, no, 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 ni bien, no, ni bien, yo lo tengo en el Facebook, ¿cómo se llama? Walter Festa, no, ni nos contesta nada, no nos contesta, así que la mugre creo que va a seguir, y bueno, acá las ratas, las ratas, acá cruzás, acá cruzás y te cruzan las ratas por los pies, y yo no tengo, por ahí sí tengo miedo el tema de los chicos, viste, te muerden un pibe y me parece que no sé quién lo va a solucionar.